La verdad que asistir a una colación, y a pesar de que no es la primera, ni será la última, es un orgullo porque aquí se revela todo el trabajo, todo el esfuerzo que ha hecho no sólo el estudiante para llegar a graduarse y estar hoy en su fiesta de graduación, sino que además es una fiesta para la universidad y para las familias y todos los que han soportado desde el punto de vista emocional, material, personal, el esfuerzo de nuestros estudiantes y estudiantes que están hoy culminando sus estudios y recibiendo el diploma. La señora hablábamos con la mejor promedio y nos decía que tenía agradecimiento pleno para la Universidad del Sur, algo que se viene reiterando en los últimos tiempos. ¿Cómo lo sienten ustedes? De la misma manera que los sentillos, yo soy egresado de esta universidad y realmente uno es estudiante, universitario, miembro de la universidad, independientemente de los lugares que ocupe. Uno es parte de la comunidad universitaria de toda la vida. Así que creo que cualquiera de los chicos y chicas que puedan entrevistar aquí dentro sentirá el mismo orgullo que puedo transmitirle yo después de tantos años. Los reconocimientos anuales que obtiene la Universidad Nacional del Sur también dan cuenta de por qué es una de las universidades más elegidas. Bueno, es buena la pregunta y justo en esta instancia, porque estos reconocimientos podríamos caer en el error de pensar que es a causa de los docentes, del personal de la universidad. Y no es solo así. Es cierto que influyen enormemente, pero también es función de nuestros graduados, de cómo se desempeñan en el ámbito profesional. Y realmente tenemos muy buena repercusión, digamos, en este ámbito con nuestros graduados, porque realmente tienen una muy buena formación. Y tomemos en cuenta el hecho de aquellos que hablan de la facilidad de estudiar en la universidad y traslado a un tema que ha sido de público conocimiento. Aquellos que están dentro del Servicio Penitenciario Federal o de la provincia, en este caso puntual, para ingresar a estudiar en la universidad. ¿Se ha resuelto algo al respecto? Bueno, en esto estamos trabajando. La universidad ha trabajado siempre con aquellas personas que están privadas de su libertad y hemos ofrecido recursos de formación para facilitar su reinserción y facilitar su integración en la comunidad cuando se integren a la misma, cuando estén en libertad. En ese sentido, la universidad siempre ha trabajado, siempre está atenta a ver qué podemos ofrecer para esa parte de nuestra comunidad que está en esas condiciones. En este sentido, todos los problemas que surjan se discuten, son atendidos. En este momento, bueno, principalmente la situación actual.